Hace tiempo que mi mundo de amor se encuentra tan escaso Un rompecabezas que siguen pedazos Está en desierto este vacío que llevo por dentro De amor estoy sediento y sé que es ya tiempo de acercarme a ella La cual observo cada día que sea mía Y poder hacer real mis fantasías Siempre la observo cuando voy para el mercado Me le paro al lado y pasmado por su hermosura Quedo hipnotizado, será su cuerpo tan perfecto Su cara de doncello, sus ojos brillantes como las estrellas Solo sé que ella es bella, es tan hermosa De amor es solo rosa, con su aroma rosas Como quisiera que fuera mi esposa Tengo quien verla, de nuevo para conocerla Como quisiera yo tenerla Poder vivir lo que solo he vivido en sueños Ser su dueño para hacerla feliz, es mi mayor empeño Hoy me encuentro decidido en hacer mi acercamiento Declararle todo lo que siento y pienso Quizás no triunfe pero más vale el intento Puede ser un riesgo, ese es el precio de los sentimientos Quiero ser un riesgo, ese es el precio de los sentimientos Decidido hoy rumbo al mercado, sin dudas un poco asustado Pues sabía que para ella sería inesperado Pero mi decisión ya estaba hecha, mi herida de aquella flecha Ya estaba demasiado estrecha Qué suerte, me la encontré de frente pues chocamos Con mil disculpas nos miramos Fue como si el destino nos viera agitado Fue tan hermoso lo que había pasado Parecía como si lo que pasaba fuera planeado Anyway, sin duda conversamos un buen rato Rápidamente su perfume activó mi olfato Sin muchos datos pregunte a su nombre Me dijo Karen Su hablar me impresionaba por su flow tan suave Le digo el mío Sangel Ella me declaró que lo sabía Ya que muchas personas bien me conocían Fue cuando supe que también en mí ella se fijaba Sus ojos hablaban, su mirada la delataban Pero yo atrás no me quedaba Declaraciones de ambas partes saltaban al aire sin importarnos nada Pasaba el tiempo cumpliendo nuestros destinos Nos unimos ebrios de amor como emborrachados de vino Dios es divino, doy gracias por lo que él me ha dado Después de Cristo para mí ella es lo más sagrado Es tan hermoso enamorar si quien fiel se mantenga Quisiera que otros la misma suerte tengan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!